Nueva York Wall Street registró una jornada mixta durante el día de ayer. El Standard & Poor's subió en un 0,09%, mientras que el Dow Jones cayó en un 0,16% y el Nasdaq lo hizo en un 0,11 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $91,74 el barril y el WTI en $90,58. Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, informó que las muertes en exceso sobre el promedio anual durante la pandemia en su país han superado ya el millón de personas. Si bien se afirma que a muchas personas de ellas directamente atribuidas al virus, otras son el resultado de otras condiciones de vida durante la pandemia. Beijing. Los casos nuevos de contagios de COVID-19 dentro de la burbuja de la Villa Olímpica de Beijing ha caído casi a cero, demostrando que las fuertes medidas de contención han surtido el efecto esperado. Washington. Un nuevo estudio científico reveló que vacunarse contra el COVID-19 durante el embarazo protege a los recién nacidos de tener que ser hospitalizados durante sus seis primeros meses de vida a causa del virus. Washington. Ayer se hizo público que en los alegatos de la demanda de los familiares de las víctimas de la masacre de la escuela de Sandy Hawk en el año 2002 contra el fabricante de armas Remington utilizada en el crimen, se afirmaba que la marca violó la ley de protección al consumidor al promocionar sus armas con el fin de hacerlas atractivas para los que denominaron como condados de sofá y hombres con problemas psicológicos, tales como el autor del tiroteo. El caso fue resuelto finalmente con un millonario acuerdo conciliatorio logrado esta semana. El presidente estadounidense Joe Biden rechazó un intento por su antecesor Donald Trump de intentar mantener confidenciales por privilegio ejecutivo los récords de ingresos a la Casa Blanca, incluyendo los del 6 de enero de 2021, fecha de la toma del capitalio por parte de algunos seguidores suyos. Por tanto, la Casa Blanca le ordenó al Archivo Nacional entregar los récords al Comité Legislativo que investiga la insurrección. Washington. Según la más reciente información del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, el 64% de estadounidenses se encuentran totalmente vacunados contra el COVID-19 y el 28% ha recibido una dosis de refuerzo. Otágua. Algunos de los bloqueos de vías y cruces de frontera están llegando a su fin en el Canadá gracias a las fuertes medidas adoptadas por las autoridades contra los manifestantes, pero las protestas continúan en el centro de la capital del país. Washington. Los familiares de la camarógrafo Alina Hoskins presentaron una demanda de responsabilidad civil contra el actor Alec Baldwin. Las compañías de producción de la película Rust y otros miembros del set alegando que el fallecimiento se debió a actos de negligencia en la adopción de medidas de seguridad que debían estar siendo implementados en el rodaje. Hoskins perdió la vida el pasado mes de octubre durante la filmación al ser activada por Baldwin un arma de fuego apuntada a la dirección en la que ella se encontraba que contenía una munición viva, en cambio de los cartuchos de salva con los que debía ser cargada la misma. Moscú. El Kremlin anunció estar retirando más hombres de los que participaron en los recientes juegos de guerra a sus bases, dando una señal adicional dirigida a relajar los temores que esté planteando adelantar una invasión en el territorio de Ucrania. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden hizo un llamado a solucionar el impase por vía diplomática y no armamentística. Hong Kong. El presidente chino Xi Jinping le hizo un llamado a Hong Kong a tomar control de la situación del alto contagio de COVID-19 que ha llevado a sus hospitales al límite de sus capacidades en los últimos días. Caracas. El vicepresidente venezolano, Tarek El Aysami, ratificó el apoyo y la solidaridad de Venezuela hacia el pueblo y el gobierno de Rusia, alegando que sus dos países continúan profundizando su relación estratégica de cooperación.